Música 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 mamá Música 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 ¡A toda la hallada! ¡A toda la hallada! ¡Ya están viciando así el pasadito que retumbe, Payaca! ¡A la hallada! ¡A la hallada de la Escuela Zacatecas! ¡A la hallada! ¡Esa es una sala de abrigo! ¡A la hallada de la Escuela Zacatecas! ¡La hallada de la Escuela Zacatecas! ¡Vamos a empezar la especial! ¡Conozcan las campas de Aurea! ¡Que retocen la luz con Aurea San Julián! ¡Fuera, Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!